Enos, la voz que te enamora, la voz que te conquista, sigo, 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 te embaraza, la voz que no te muerde, él es, cualquier revoleo Amor, extraño tus besos, amor, sufro si no estás Amor, espero tu regreso, te recuerdo y me pongo a llorar Dime cuando vuelve, anive a mi agonía, mira que sin ti, no existía alegría Amor mío vuelve, tú llenas mi vida, esa soledad cada vez es más fría Amor mío vuelve, tú llenas mi reina, esta es la orquesta que te encanta, esto es Ángeles de Gana Dime cuando vuelve, anive a mi agonía, mira que sin ti, no existía alegría Amor mío vuelve, tú llenas mi vida, esta soledad cada vez es más fría